La ruta que vamos a realizar hoy nos introduce en el macizo de las Enguinzas. Es una ruta que transcurre por un paisaje muy específico, el Calizo, el Kars, que nos va a obligar a tener una equipación algo más específica que la que hemos utilizado para otras. Necesitamos unas buenas botas que nos protejan el pie, los bastones nos pueden ayudar a progresar y debemos llevar siempre protección para el sol y algo de comida y agua. Es importante no salirse de los caminos que están marcados porque lo intrincado que tiene la zona nos llevaría a no poder avanzar, puede ser un perdedero si la nibla se mete a nuestro camino. Vamos a subir el barranco de Guzpedroso, que sale de Mirones. Este camino que estaba perfectamente enlosado con las lastras de caliza y que nos permite llegar a un sumidero grande, unos hoyos, el Castrejón. Después de ver este punto importante de la ruta, continuamos sorteando todos estos pozos, todos estos sumideros, para descender poco a poco a través de unas zonas de pastizal, concretamente a un castañar que nos lleva, como un bosque atlántico, a la zona del Hotelito y la Cantolla en Mirones. El paisaje es muy curioso porque se parece más a la superficie lunar, con los cráteres que van dejando esos meteoritos que cayeron. La roca caliza está formada, entre otros, por carbonato cálcico, que el agua es capaz de disolver en presencia del CO2. Esto hace que en la superficie se produzca una reacción química que disuelve la roca, creando estas formas que vemos de la roca, que parece que están esculpidas por la mano humana. Y que lo que hace básicamente es, según la dureza de los materiales, formar cuchillos, formar ángulos, formar unas especies de grietas que si se agrandan acaban siendo simas que penetran hacia abajo. ¡Gracias por ver el video!